¡Toma este que me quería venir aquí! Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, he estado aquí en Call of Duty World War II Con la escopetilla, y pues es que me encanta, quiero llegar a la clasificada, o sea, al rango 5 de la propia clase De momento estamos en rango 3, nos va a dar a subir dos niveles, y ya pues la harías De hecho el primer rango ya nos desbloquea esto, aquí esto, los cartuchos incendiarios que son brutales O sea, ganas una cantidad de bajas, solo por ello que flipas A ver Ay, creo que no me ha visto, no me ha visto, así que... ¡Pero muere! ¡Pero muere! ¡Pero muere! Así me gusta, así me gusta, madre mía En este momento pensé que era un icono para recoger algo ¡Ve tú! Ahí está por aquí, está por aquí, no está por aquí, están por aquí tampoco ¡Corre, corre, 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 corre! Ahí se asoma Mira, se ha ido por la derecha ¡Vuelve para ahí! ¡Vuelve para aquí! ¡Vuelve! ¡Mierda, mierda! ¡Oh no, está! No, no, por dónde está, por dónde está, por dónde está, ¿dónde está? ¿Dónde se me ha venido, compañero? ¡No! Está ahí fuera Está ahí fuera No Es bien, es bien Vale, por la izquierda, por la izquierda Por aquí, por aquí, por aquí, por ahí ¡No, no! ¡Me muere! ¡No, no! ¡Oh! ¿Cómo he podido hacer eso así? Madre mía, me duele hasta verlo ¿What? ¿No le ha entrado, de verdad? ¿No le ha entrado? ¡Ayúkimi, nigga! ¡Jolín! Bueno, ahora tengo que poner las ligeras Que parece ser que meten bastante mucho ¿Qué no? Pues por aquí, corre, corre, Dorito Vale, el bunker, el bunker, el bunker, el bunker ¡A la izquierda, a la izquierda! Ahí ya no, ahí ya no ¡Aquí sí! Aquí sí, vale, ya está fuera ¡Toma, este! ¡Que me quería venir aquí! ¡Este! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Ahí, quita, quita, que me quiere hacer pupa ¡No, coño! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que está ahí! ¡Que no me veía! Pues mira, me piro, me piro porque aquí solo voy a arreglar la baja Para que no pueda avanzar, la verdad Tenía que tirar por aquí Acompañado, me dejas solo, me dejas solo Ahí, perfecto ¡No, no, no, no! ¡Au! ¡Damn, niggas! Venga, vamos, venga, venga Saquemos aquí ¡Cárgame la incendiaria, cárgame incendiarias! ¡Perfecto! ¡Vamos para arriba! ¡Graneos a por aquí, por aquí! ¡No, no, no! ¡Damn! 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 Bueno, a menos se comieron la flashbang Y something Vaya, premio de consolación ¡Uh! Y por asistencia Me la cuenta esa, bien ¡It's nice! ¡It's nice! Vaya, esto sí que empieza a estar un poco jodido Parece que no hay nadie, parece que no hay nadie ¡Uf! Vale, vale, se ha liado Bueno, me salió ¿Se lo han comido? ¡Hostia! Han dejado de hecho polvo al callo Vamos a ver, vamos a ver Vaya, tío, ¿en serio? ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Madre mía! Creo que lo había dejado flashado y todo al tío Vale, no, pero no está de hincha, está claro ¡No, cagada! ¡Ahora, ahora! ¡Ahí, ahí bien! ¡Ahí bien! Ahí, este Por aquí Ahí, esto Mira, me da, mira, me da Tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás Que al compañero se lo han pelado, se lo han pelado ¡No, no! ¡Mira! ¡Uuuh! Liada, 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 pero bueno ¿Qué ha pasado ahí, tío? Que les han pelado, ¿no? Con la bomba Allá, pepino, les han tirado ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Me muere! ¡Pero qué falso! ¡Pero qué WTF, man, niga! O sea, ¿qué coño? Pues si se ha llevado un tío con toda la mocha ahí Apuntando En 6 años suficiente, madre mía ¡Estás de coña! 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 ¡La han matado, la han matado! ¡Vaya! En plan modo cámara lenta Vámonos, vámonos O nos queda una ¿Se ha salido? Vale, sí, minimapa Minimapa se ha salido Lo que hay por aquí ya no será, lo que hay aquí ya no lo es Lo que hay aquí ya no lo es ¡No cae nada! Ahí Se ha salido, vale, uf, 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 uf ¡Ah, coño, que no! ¡Que no! ¡Que no! ¿Qué hacen ahí esos dos? ¿Qué hacen ahí esos dos? ¿Disculpa? ¡Que asco da la gente! ¡Que asco da la gente! Vamos a ir a cazarlo, o sea Claro, o sea, he visto que se ha metido uno y he dicho Buah, enemigo, voy a por él, lo veo aliado Digo, ah, vale, pues lo habré visto mal Y no, no, tío, que son dos Joder, tío, están diciendo cosas cochinas, tío, en la esquina O sea, pequeño cerdo ¡Pequeño! ¡Que asco de gente, tío! ¡Madre mía, tío! Vamos para allá, vamos para allá La toma por saco, campero, hombre ¡No, no! ¡La flash, la flash! ¡Makachis! ¡TNT mekachis! ¡Que habíamos empezado bien, hombre! ¡Que habíamos empezado bien! ¡No, no! ¡Detrás, detrás! ¡Venga, va, va! ¡Venga! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Izquierda, derecha! ¡Derecha, izquierda! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Cómo grita, tío! ¡Ni que hubiese pillado las pelotillas! Ya, ¿sabes? Si por ahí o por aquí Vamos a ver, vamos a ver ¿Cómo me ha dado desde ahí? Si ya me había pirado, Paco Mira la que está cayendo aquí, la que está cayendo aquí, Payo ¡No muérete! ¡Madre mía! Voy a tener que bajar la sensibilidad porque la estoy cagando mucho por culpa de eso también Es un pelín demasiado Vaya tú por dónde Y nada chicos, hasta aquí esta partidita Como veis pues me mola la escopetilla De hecho quiero llegar a dominarla Así que vamos a esperar unas cuantas partiditas más, sobre todo cuando salga ya definitivamente el juego Así que nada chicos, como siempre espero que os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao, chao!